Música Amigos como estan? Bienvenidos al anecdotario Un anecdotario que de repente De alguna forma u otra Me orillaron a comentar A platicar mi version Porque si, los werevers se juntaron Yo andaba de viaje El punto es que yo me enteré de la transmision que hicieron los werevers Mostrando los audios de cuando nos peleamos Alla en el 2014 Con estas personas que solian Representarnos de alguna u otra forma Y muchos de ustedes me preguntaron Oye, nosotros queremos saber Que es lo que tu opinas Osea que tambien tu comentes Me empezaron a destacar algunas cosas Cerca de como me escuchaba, pues si molesto De partes en las que yo defendia De alguna u otra forma Las chingaderas que estaban embarrando a mi carnal Etc, etc, este anecdotario como tal Como del dia, ya lo hice Ahi se los dejo en la descripcion Pero obviamente no lo hice con los audios Porque en ese momento todavía existian Ahi como procesos legales Que no queria yo entorpecer Pero pues ya estos weyes Fueron como gorda en tobogán Y echaron todo Platiquemos de lo que sucedio Y de la perspectiva que tenia un servidor Cuando estaban sucediendo todas esas cosas Porque si, estuvo super intenso Y bueno, ya con audios Es como digamos que Mucho mas visual, no? Lo pueden imaginar mejor Digamos que esto va a ser como una especie De video reaccion A la transmision que hicieron los werevers Tomando en cuenta los audios Y les voy a ir platicando Les late Para no dar cosas por entendida El contexto de este video El contexto de todos estos audios Nosotros teníamos Digamos Desde Por lo menos yo Desde el 2011 Algun tipo de relacion Con estas personas Que nos representaban Empece a trabajar en la productora Me habian ofrecido trabajo Desde el 2010 O de 2009 Y me habian ofrecido A traves Ya sabes El amigo de un amigo Necesitan a alguien Para trabajar en una productora Y entonces A mi se me habia confirmado Un proyecto en Tebastecas Entonces dije que no Recomende a mi hermano Y empezó a trabajar en esta productora Rancho Studios Que ahora ya no existe Le cambiaron el nombre Fue cuando empecé a tener Contacto con Talán Y después Mi hermano renunció Talán no regresó Y le dijo Oye vente Quiero trabajar contigo Ya esta ahí todo bien En el 2010 Más o menos en el 2011 Como que Yo me empiezo a involucrar En la organización De algunos eventos Cuando hicimos el primer Whatever Tomorrow Fest Y después Entré como de lleno Para el 2012 Y entonces Ya me empecé como a involucrar Por ahí me mandó Alguien un tweet Ah mira como cambia la vida Pero que tal Mandaban estos tweets Y estaba Un chorro de tweets Entre ellos míos Felicitando a Javier Talán Por su cumpleaños Y diciéndole que Pues era muy buena onda Y todo Porque pues ese concepto Yo tenía de él En ese instante Porque cuando empecé El proyecto Pues como que Él decía que le tenía fe A la lata Lo que se podía convertir La lata Etcétera Etcétera Entonces abrí el canal Todo iba bien Hasta ese momento Lo que no sabíamos Y lo supimos después Hasta el 2014 Es que justamente En ese año Talán empezó a registrar Cosas a nombre Del W2M Enterprises Un network En el que mi hermano Solamente poseía Un porcentaje De la compañía Obviamente yo no estaba Y obviamente estaban Registrando mis cosas A su nombre La lata Tal Scorpion Dorado Empezaron a querer Registrar en algunos rubros Y bueno al final del día Se la pelaron Pues porque Pues justamente Aquí estamos Nos dimos cuenta Que nos Nos robaron Y yo así de verga Y mi hermano También pues estaba firmado A ver Ojo primero Dice mi carnal Que yo estaba firmado Parte de lo que De lo que pasó Y por lo que Luego me preguntan ¿Por qué tienes hoy Cuatro canales? Porque precisamente Cuando yo empiezo A hablar de cine Fue aquí en este canal De la lata Y cuando hice el canal Del Scorpion Fue en el canal Del Scorpion Dorado Yo no estaba firmado Yo estaba apalabrado Entonces como que Nunca llegó el punto En el que nos pusiéramos De acuerdo Y a mi nunca me llegó Un contrato ojete Hasta ese año Hasta el 2014 Antes de eso Yo nunca recibí O sea a veces me han preguntado ¿Y por qué no le dijiste A tu hermano? No sé Porque mi hermano Jamás me enseñó nada Y porque a mi nunca Me llegó ningún tipo De documento En el que se me hiciera Mal pedo o sospechoso Entonces a mi Hasta ese momento No había llegado Ningún contrato Yo no estaba firmado Por eso cuando Desvincularon los canales Del network Nunca nadie pudo Volverlos a conectar Porque YouTube Ya después Ya hasta después Le preguntó a Talán Oye a ver Demuéstrame Que tienes firmados A estos canales Y pues los míos No estaban firmados Los míos eran independientes Yo en ese momento En lo que hubiera Algún problema legal Abrí Combo Y abrí El peluche en el estuche Abrí esos dos canales Para seguir publicando Por si hubiera algún problema Al final del día No hubo ningún problema Y ya se sabe En el resto de la historia Combo se convirtió 100% de cine La lata se convirtió En un rollo Mucho más personal En donde platico Cosas así De anecdotario Algunos unboxing Algunos family vlogs Etcétera, etcétera Cosas como más de mi vida Y que se ha hecho con eso Una pareja Que eran Yuya y Kaeli Yuya andaba con mi carnal Y Kaeli andaba con el güero Y dándome una clavada Ahí por algunos archivos Chequen ustedes Los números que teníamos En aquel tiempo Los canales que por lo menos En esta presentación Me topé Que eran parte De el network Y etcétera ¿No? Hay otros tantos canales Que eran parte De aquel compilado De canales Que tenía en sus manos Talán manejando Las cuentas Las campañas Ofreciendo todo eso A los diferentes clientes Y por eso Google siempre Se acercaba con él Pues porque en ese momento Hay amigos Que me han dicho Hay amigos Empresarios Cabrones Chingones Que me dicen Güey Yo llegaba con Google A ofrecer una campaña A pedirles algo Y Google me mandaba Con talán Así de cabrón Y ya en perspectiva De lo que platicó Ahí en la transmisión Del Capón Y otros que lo comentaron Hoy en día Sería el network Más poderoso Del planeta Y él como manager Sería el manager Más influyente De todo el planeta Prácticamente Contexto No se los sepan A mi carnalia A los demás Les hizo firmar Un contrato de 80-20 Es muy común Los contratos de 80-20 Pero son 80% Para el artista Y 20% Para el manager No al revés Como que mi hermano No me acuerdo bien La historia Pero se dio cuenta Que faltaba otra Otra parte de algo Y dijo No mames güey Y esto Es que Mira güey O sea te lo vamos a pagar Pero es que después Le vas a estar diciendo A los demás güey Y pero Pues no les digas Eso que platica mi hermano Me dan a mi Ya hablando sobre el contrato En esa primera parte Del 2014 Me llega el contrato El primer contrato Que me llega a las manos De parte de estos cuates ¿No? Porque ellos querían vender La compañía A unos inversionistas gringos Por una super lana ¿No? Millones No se si de dólares Pero si de pesos Eso es seguro Entonces lo querían vender así Y pero Pues tenían muchos cabos sueltos Y entonces me mandan un contrato Y entonces yo lo leo Y le digo ¿Qué pedo güey? Esto está súper A ojete Pasado de lanza Entonces voy A una junta Yo solo Con Talán Y le digo Güey Hay muchas cosas Que no me gustaron Pues vas a ir a decirles A ellos Y luego ellos Me van a decir a mí Y luego No mames Pues claro que le voy A decir Ustedes Ustedes O sea Los otros güey Pon tú Que soy un hijo De la goma Y me valen madre Todos los del grupo Pero Ni modo que no le diga A mi hermano Imagínense Y entonces Ese tipo de cosas Son las que Te sacaban de pedo La exposición La exposición Por parte de él Y se los he dicho De alguna u otra forma En diferentes anecdotarios Hay muchas formas De llegar A un objetivo Hay unas Que son más tardadas Que otras Hay otras Que son más laboriosas Y hay otras Que son más express Irónicamente Pasó que Nivel producción Empezamos a subir mucho Como que fue muy rápido Esta persona Como tenía de su lado La parte de producción La parte de fierros La parte de ejecución Y nosotros Teníamos como La parte creativa Y entonces Combinado eso Empezó a subir Rápidamente En algún momento Pero A costa de qué A costa de ser ojete A costa de estos Contratos leoninos Contratos que Eran pasados de lanza Y que Pues este grupo De youtubers En su inexperiencia No intuyó Que había Unas cosas Como manchadas Dentro de Todo este proceso Entonces Hubiéramos hecho lo mismo Igual nos hubiéramos Tardado un poco más Y aparte El medio Del internet No estaba bien asentado Todavía se está formando En este año Todavía está agarrando fuerza Todavía se están sentando Muchas de las bases Imagínense Todas las reglas Las escribimos Todos nosotros Incluidos ustedes Si hoy no existe Una regla así fija Imagínate Hace 10 años No había nada No existía Ningún precedente Y todo se fue Formando poco a poco Entonces Lo que siempre les he dicho A mejor se van a tardar más Pero vale mucho más la pena Ir por un camino Independiente En lo que sea tuyo Leches huevos ¿No? Hubiéramos estado solos Hubiéramos Eh Hecho cosas Pero no algo así Como un show Así de planeado Así de organizado Ahí está la verdad Acerca del show Si le dimos Fue un show Que dimos la vuelta Por toda la república Le dimos cualquier cantidad De espectáculo Y eran unos llenos totales Había ocasiones Que no podíamos Ni siquiera Pronunciar nuestros diálogos Y que se escucharan De tanto grito De emoción Que existía de parte De todos ustedes Que por fin Era la primera vez Que existía una oportunidad De este tipo Donde la gente de internet Estaba en vivo Y estaba actuando Con algunos de los sketches Que habían visto en YouTube Pero aquí Este Llevados a las tablas ¿No? Al teatro Me acuerdo que Había amigos Actores Digamos que tradicionales Que decían Wey Íbamos muy bien de venta Se anunció a ustedes Y se nos cayó Y todo se fue para ustedes Era un fenómeno muy cabrón Lo que vivíamos en aquel momento Y ahora ya viéndolo en perspectiva Nos la pasamos muy bien Ver a tantos De los suscriptores Que teníamos en ese momento Pero en este show Nos pagaban De la mierda Mierda Pero mierda De mierda Se los juro Sin exagerarles Les pagaban más A las bailarinas Les pagaban más A los tramoyistas Cuando nos enteramos Más o menos De lo que estaban cobrando Todos O sea Los del talento Los que llevaban a la gente Y demás Eran los que menos cobraron Vamos Si yo hago Un Un Más o menos Una perspectiva Ni sé un número exacto Les voy a soltar un número Al aire De cuánto En porcentaje Y me voy a quedar corto Yo creo que Ni haciendo 10 shows De aquel momento Ganaba lo que puedo ganar Haciendo un show Hoy O sea 20 wey Así de cabrón Porque estos cabrones Se clavaban todo el varo Y obviamente En la venta de las playeras Y de las máscaras Pues también Te decían Pues se vendió tanto Pues es un dogma de fe Se vendieron 10 Se vendieron 100 Pudieron haber sido 1000 No teníamos control absoluto Y obviamente No me pagaban Todo lo de las playeras ¿No? Le quitaban Los costos de producción Los empleados O sea los que estaban Vendiendo eso El si del teatro Etcétera Y al final Y al final de todo eso Había un porcentaje Que ya iba para mí Pero en ese momento Pues sí Pues confiábamos ¿No? Pues a ver si era silla Hasta que pues Ya no había un tiempo De hacer tiempo Y era de Güey Hay que decir O sea Porque ya hay que ir Físicamente A un edificio A un despacho Yo no sé si Los werevers Cuando recibieron El contrato Ese último contrato Se dieron cuenta Como se los dije Yo lo leí Yo teniendo Unos conocimientos Muy básicos Sobre contratos Y sobre derecho Porque mi papá Es abogado Ya se los he platicado Vi que había unas cosas Que eran súper pasadas De lanza Se lo comenté a mi papá Mi papá Me reafirmó Los puntos Que yo le había dicho Y me sumó Varios más Que yo no había visto Se lo dije a mi hermano En ese momento Mi hermano y yo Estamos hablando Nada más Y ya después Lo platicamos con los demás Y les dijimos Güey Hay esto 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 Y está pasadísimo De lanza No sé si ellos Ya lo habían visto O cuando se los Hasta que se los compartí Se dieron cuenta Si lo habían checado antes Pero entonces Fue cuando dijimos ¿Saben qué? No vamos a firmar Obviamente Y empezamos a investigar Y entonces fue Cuando nos dimos cuenta Que en el 2012 Estaba registrando cosas A su favor Y entonces fue cuando Nos empezamos a enterar De muchas cosas Que había cobrado él Y que a nosotros Nos había dicho Que era de gratis Y que era de cuates Y entonces dijimos Güey Vamos a hacer tiempo Para no firmar Porque queremos Investigar más Y queremos hacer Las cosas bien Porque este cuate Nos lleva de ventaja Mucho tiempo De hacer cosas Sin que nosotros Nos hubiéramos enterado Los güey Se invirtieron Y ellos nunca saben Ellos nunca supieron Que nosotros Estábamos así O sea Tanto YouTube Tanto Esos inversionistas Piensan que a nosotros Se nos pegaron los cables Y nos volvimos locos Ok Lo de los inversionistas Si Yo fui a esa comida De los inversionistas Fui con mi hermano Y demás Y no sabíamos nada Güey O sea Era muy chistoso Porque nos decían Si unos cuates Que están interesados En ver si le meten Una inversión A la compañía Y demás Pero hasta ahí sabíamos Nosotros en nuestra fe ciega De que las cosas Estaban avanzando Fuimos a esa comida Y conocimos a estos cuates Como que para Vibrarlos Y ellos a nosotros Nosotros a ellos Y resulta que Según después Lo que platican Tenían un año Negociando con ellos Y nosotros No teníamos ni idea De que existían Y bueno Ellos querían Según esto Meterle dinero Pero no teníamos idea De cómo Hasta que nos llegaron Los contratos Y entre las cláusulas Que existían En los contratos Decían Que la compañía En cualquier momento Podía venderle Los derechos Traspasarle los derechos A un tercero O sea Si yo firmé Con W2M Enterprises Mañana Le podía vender Todo a Televisa Y entonces ya era yo Empleado de Televisa O le podía vender todo Al gobierno de la Ciudad de México A quien quieras O sea No importa Y sabes que podíamos decir Nosotros no podemos decir nada Porque en el contrato Estaba firmado Que nosotros Estábamos cediendo todo eso Y en cualquier momento Esa compañía puede ser parte De lo que sea Es algo que sucede En el mundo real O sea Todos los empleados De Marvel Cuando firmaron con Marvel No sabían que Disney Los iba a comprar Y entonces en el momento Que Disney los compra Disney decide Si se queda con esos empleados O no La gran diferencia Es que nosotros Habíamos creado todo esto Ellos no habían hecho nada Más que manejar todo esto No sé si me explico O sea Es como Nosotros tener Una olla de oro Y ellos Lo que hacían Era nada más Como repartir el oro En diferentes vasijas Y ya por eso Se sentían Que eran dueños del oro No sé si me explico Para que entiendan Más o menos Como las dimensiones Y de cómo se iban Atribuyendo cosas Te lo planteo De una manera relativamente sencilla Específicamente En tu caso Este contrato En un apartado especial Diría Que el presente contrato Deja sin efectos Todos los documentos Suscritos Con anterioridad Independientemente De su contenido Vigencia Etcétera Eso que decía Que el actual contrato Anula todos los demás Imagínate Que estupidez Imagínense Que alguien me llegue Con un contrato Que me diga Si todo lo que diga En este contrato Anula todo lo que Hayas firmado antes Pues claro que no ¿Por qué? Porque hay cosas Que se tienen que Concretar Y hay cláusulas Etcétera Etcétera Ningún contrato Es tan poderoso Como para que sea El chasquito de Thanos Y que desaparezcan Y se hagan cenizas Los otros contratos ¿No? Así no funcionan Las cosas tan simples Pero pues obviamente Nos lo decían Con tal seguridad Que uno hasta lo dudaba Así decían No mames Pues qué contratazo ¿No? Me preguntaron Yo por ejemplo Yo no me metí En rollos ya legales Porque como se los he dicho Yo tenía otro tipo de deal Con ellos Yo era productor de televisión De esa productora Y entonces A mí me daban Un sueldo fijo Mes a mes Y las cosas que salieron después Ya cuando empezó A agarrar forma O cuando empecé A sacar los canales De cine Y de la escorpión Y demás Todo eso Eso sí Se lo clavaron Yo daba los estrenos En Yahoo En la página de Yahoo Cada viernes Había un video De estrenos Dicho por mí Obviamente hecho por mí Y demás Todo eso que salió De Yahoo No me pagaron Nada Y después me fui enterando Que la lana Que habían quedado Con ellos No era la misma Que me habían dicho A mí Que se había establecido Lanix Ustedes recuerdan Que un rato Fue patrocinador Del canal Toda la primera parte Todo No sé Medio año Del canal Que fue Lanix El patrocinador Tampoco me llegó Ni una lana Porque decían No es que no han pagado Entonces tenemos Que esperar Entonces eso Jamás lo vi venir Dios Nos echó Una bendición Bien chida Lo que hayamos perdido Lo recuperamos Relativamente Bastante rápido Y aquí seguimos Echándole huevos Lo que pasa es que En el contrato Había Estaba en inglés Primero Y después Nos lo tradujeron Y en el contrato Decían No pues es que Todo será Determinado De acuerdo Al anexo B Y ta 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 El anexo B Es una joya Ahí les pongo La captura del contrato No sé si alguien De los güereos Lo tenía o no Pero ahí está Aquí está justamente El anexo Si le empiezan a revisar Tan ellos desconocían Las cosas Que lo que les decíamos También Pues lo tomaban Como algo Fijo Pero por ejemplo Aquí dice anexo 2 Y el anexo 1 Nunca está Obviamente decían No pues lo pegamos Y después se los enseñamos Cada vez que En un contrato Tu lees Que hay un anexo Pues ese anexo Puede ser un párrafo Una cuartilla entera O muchas Y puede decir Otras tantas cosas Que no dice El contrato En sus primeros puntos También era parte De como nos querían atorar Ahorita Menciona lo de Neki Lo de Neki Nunca nos lo han aclarado Nunca nos han dicho Cuánto están depositando Al mes O si Yo A ver Desde el día 1 Yo le dije a Gabriel Cuánto íbamos a cobrar ¿Ah sí? Ajá Desde el día 1 Le dije Y él sabe perfectamente Cuánto va a hacer Para todos nosotros Y del porcentaje Lo que le dije a Gabriel Vamos a agarrar el 40% Tú te vas a quedar Con la mitad Y el 20% restante Se divide entre todos los demás Lo de Neki En algún momento Tuvimos ahí como Patrocinio de Neki Nunca nos pagó nada Absolutamente nada Cuando nos fuimos a Londres A los olímpicos Se supone que íbamos Auspiciados Por Google Y por Nike No nos pagaron nada Obviamente Los aviones Y los hospedajes Y demás Pues están pagados Pero se los digo Ahora sí que Aquí entre cuates Cuando sabes ya Cómo se manejan las cosas Pues esos son gastos Esos son gastos Que son naturales Ya están estipulados Ya están pensados Y además de eso Cuando tú vas a hacer una chamba Trabajas Y ganas dinero Estamos ahora entrando En el proceso final De inversión Que a lo mejor Se tardará entre 3 o 4 meses Para quitarse Y O sea Todo este reloj Es para terminar En lo que estamos viviendo Hablando El abogado El abogado Pues qué te va a decir El abogado es de ellos No tuyo Y el abogado es socio Aquí me falta un poco de información Un poco de información Pero con la que tengo Se los digo De repente No sé en qué momento Empezaron a repartir acciones ¿No? Entonces Según yo Me puedo equivocar Pero según yo Cuando empezaron a repartir acciones Cuando yo empecé a hacer la cuenta Y me enteré Que por un lado Mi hermano era accionista Obviamente Creo que también El güero Y Luis Tenían acciones Pero del otro lado Estaba Javier Talán Javier López Otra cuata que trabajaba con ellos El abogado Otro güey No sé El punto es que Ya cuando hacías la suma De las acciones Pues obviamente Adivina quién Tenía la mayoría Era Era el nombre de mi hermano Pero ya A la hora de decidir Cualquier cosa Pues cómo se aplicaron A Steve Jobs Él le inventó la compañía Y a la mera hora Le hicieron una super tranza Yo creo que Él vio el documental Javier Le hicieron una tranza En la que Él no tenía la mayoría De la decisión Y entonces Los del consejo Lo corrieron Así se la aplicaron Una vez a Steve Jobs Y así se la querían aplicar A mi carnal Si le pasó a Steve Hermano No te preocupes Solamente a los genios Se los quieren chingar así El único carro que teníamos En transporte Ahí era El Gol y el Astra No había más Y ahí empezamos a Lo que cupiera Güey Los dos Vas Vida y vuelta Ida y vuelta Eso que están platicando Cuando estaban sacando cosas Ya se les olvidó Porque yo les presté También mi Clio Ahí empezamos a meter cosas También Entonces tenemos ahí La cargachita Ya se está haciendo Cada vez más viejito Pero empezamos a sacar Cosas también De todo el mundo La verdad Para organizar El desmadre Que hicieron En el poco tiempo Que tenían Está muy Muy cabrón Está demasiado Mi hermano también Mi hermano también Estaba despierto Para hacer todo eso Esos días Los platiqué Cambiamos las contraseñas También ellos Lo comentaron Yo también estaba conectado En la madrugada Y fue como Una, dos, tres Y empezamos Era un desmadre Porque de repente No se podía Estaba muy cabrón Pero lo logramos Y desvinculamos todo Y cambiamos todas las contraseñas Porque fue un movimiento Así súper orquestado Mi hermano desconectando Y a la hora de desconectar Nosotros cambiando Mails y contraseñas Etcétera, etcétera Es que pasaron muchas cosas Yo me acuerdo Que me empezaron a llamar El chiste es que yo tenía Mi teléfono Y empezó a sonar Y verga Igual y se dio cuenta O no O así El chiste es que Este No le contesté Y yo seguí dormido Dije O sea, ¿qué hago? ¿No? Si me llama, ¿qué? Cuando amanece Me empieza a llamar Y pues yo no iba a hablar Con él por teléfono ¿No? Seguramente estaba Muy encabronado Y más Yo lo que quería hablar Era en persona con él Pero todo este día Era un día normal En ese momento Pues yo seguía trabajando Pepe Arch Digo, los que sean suscriptores Como más viejos Lo conocen perfectamente Pepe Arch Empezó a hacer prácticas Profesionales conmigo Todavía estaba estudiando cine Y estaba haciendo prácticas Y después en algún momento Pues la chamba Empezó a crecer Y de hacer prácticas Pues ya Se convirtió En alguien que trabajaba Para el canal Mi hermano estaba buscando Un conductor Para la chica del crew Y le dije Wey, pues Pepe le está echando huevos Lo metimos Entonces Pepe De alguna u otra forma Se hizo parte De toda esta familia De todo este grupo de trabajo Y en ese momento Le estaba editando Y como no le contesté Yo a Javier En ese segundo Él estaba editando Para Yahoo ¿No? Estaba editando La cápsula para Yahoo Y también para el canal Normal de La Lata Y en ese momento Llega la que coordinaba Todo la productora Y llega y le dice Sabes que Pepe Te tienes que ir Pero porque Estoy trabajando Tenemos que entregar esto No, te tienes que ir No mames Así de huevo No puedes regresar Hasta que Hasta que venga aquí Alex Y entonces ya Pobrecito Mi Pepito chingado Como lo quiero el cabrón Agarró sus cosas Todavía Pepe Pepe ya sabía de todo Obviamente Pepe ya sabía Y yo ya le había dicho Que estaba pasando Y yo le dije Porque ya tenía también Un sueldo Dije a ver Pepe Si vale madre esto Tú ahorita ya Pues tienes una chamba ¿No? Que es aquí En la productora A la mejor puedes conservarla Ahora sí que Si te vienes acá A la independencia No hay lana güey Porque no sabemos nadie Cómo le vamos a hacer Para vivir Entonces pues tú decides Y ya Che Pepe se rifó Y dijo Güey no yo Me encanta el canal Me voy para allá Con ustedes Tú me avisas Y ya Pero no te tienes que ir Y entonces agarró sus cosas Todavía alcanzó a sacar material De algunas entrevistas Estaba entrevista La primera entrevista Que le hice a Marte Gareda Ya en foro Este Todo el material de Yahoo Para poderlo entregar Porque yo no quería Quedar mal con los patrocinadores Y entonces ya Lo pudo hacer Pepe Y al mismo tiempo Estaba Checo ¿No? Con Dinora Tú no estabas ¿Verdad? Checo El que luego lo han visto Lo mencionan mucho ahí Sobre todo con Isra Un cuate que Este También tengo mucho tiempo De conocerlo Estaba con Dinora Con una entrevista de cine Él había llevado Llevado la cámara y todo Estaban a punto de entrevistar A los actores Y le hablaron a A Checo Y le dijeron Güey Vente para acá Pero estoy haciendo una entrevista Para el canal Y aquí están los actores Vente para acá Recoge en este momento No me importa Recoge Y deja Y ya me habla Dinora Güey Le están diciendo esto A ver Dino Tranquila Ya ni te vayas a rancho Vete a tu casa Luego te explico Y si Me hicieron otra vez Quedar No nada más Me hicieron quedar mal Con Yahoo Sino también me hicieron quedar mal Con los de la distribuidora Con los actores Que los dejamos ahí Plantados Porque así de huevos Le pidieron que Recogieran las cosas Evidentemente yo no me voy a sentir A gusto trabajando con ustedes Y ustedes con nosotros tampoco Una cosa es nosotros Y otra cosa es tú Te vas a sentir Te vas a sentir como Que yo siga yendo al foro A grabar Y por qué corriste a Pepe Porque no había manera De hablar con ustedes Güey No No corrí a Pepe Le dije Dile a Pepe Que se vaya Que se vaya Y hasta Que no puede entrar Y todavía no nos peleábamos Todavía no pasaba nada Todavía no sabíamos Nada Nadie Todavía no hablaba Pero todo eso hicieron Antes De saber cualquier cosa Esa vez también O sea Una mención Y un reconocimiento Además A la nobleza De la gente Que estaba involucrada En ese momento Yahoo lo entendió Cuando le mandé El video Le dice Oye ¿Sabes qué? Ya valió que eso Hubo un problema Sillazado A todas las distribuidoras Les dije Les platiqué Cómo estaba el asunto Lanix también Dijo Nosotros los apoyamos A ustedes Pues lo que nos interesa Es el contenido Y queremos Trabajar contigo Willy Vicedo Que es con quien Trabajamos los shows Toda la gira De Whatever Tomorrow Show Y actualmente Con el que hago Las conferencias Y los shows Que van saliendo Inclusive él Él declarando Ante la justicia Misma Lo que él sabía Hablando con la verdad Eso se llama honor Eso se llama congruencia Y eso siempre Se lo voy a agradecer A Willy A pesar de que Obviamente Seguro No les gustó nada A los managers anteriores Que se supiera Exactamente cuánto Cobrabamos por cada show Porque si Era una pinche la nota Y todas Se invertía Como decían ellos Se invertía en cosas Los papás de Luis Yo me acuerdo Que una noche antes Se llevaron todo ¿O no? O ellos fueron después No me acuerdo Fueron de la mañana Yo para hacer eso Así como lo platicaron Lo estaban comentando ahí Que lo hablaron Con el hermano de Luis Con la esposa de Luis Pues yo también A diferencia Se los juro No es tirarme al piso Pero es la realidad A diferencia de mi hermano Y todos los demás Tenía otro tipo de responsabilidades Porque tenía una esposa Y un hijo De tres años Yo tenía la responsabilidad De estar pagando una renta De estar pagando En una escuela ¿No? Ya estaba en el kinder Y entonces Obviamente si me daba miedo ¿No? Me daba miedo Como esta estabilidad familiar Y ahí le tengo que reconocer No sé si lo he dicho En otras ocasiones Pero una plática con Dana Y fue relativamente fácil Porque estuvimos En el mismo canal De preferimos Estar en friega Y estar medio apretados En estos primeros meses Pero con esa tranquilidad De estar trabajando Con nuestro esfuerzo Sin que esté tan viciado El ambiente ya Este Ya O sea no iba a haber Confianza absoluta Entonces pues el salto Fue libre ¿No? Vamos a desligarnos Totalmente de estas personas Pues que venga lo mejor Y así fue Oigan Aquí vino No mames Este ¿Dónde estás? Y Fede Este Yo estoy por el mercado Estoy con Irra Acabamos de desayunar Vamos hacia la casa Y yo así de verga Y le mandé mensaje A mi hermano ¿Dónde estás? Y mi hermano estaba Por la alberca olímpica Que está relativamente cerca Pero él estaba en coche ¿No? A mí también me estaban Hablando por teléfono Le agarré el carro Y pues como Si fuera persecución Oye ¿Qué es más detrás? No era muy temprano No sé Habrán Habrán de haber sido Como a las nueve de la mañana Acababan de llegar Tenía así un minuto De que mi hermano Fede Irra Javier Talán Javier López Y César Talán Se juntaron en la banqueta Enfrente de la casa Donde vivían Y yo Me derrapé Di dos vueltas En el No Nada más me estacioné Y ya bajé Y así como ¿Qué huele? Ya pues si se pusieron Los ánimos caldeados Estaban muy encabronados Y efectivamente Desde una casa De enfrente Vecinos grabando Con celulares así ¿No? Porque empezamos Como a alzar la voz De portero de la privada Esta A toda madre Porque salió Pues obviamente Él está como En tercera persona Oigan jóvenes ¿No quieren venir A romperse su madre Acá adentro Para que no nos estén grabando? Sí, gracias Y ya Nos metimos todos Y aquí va Aquí va por la parte Del audio Que nos estuvieron compartiendo Mucho Che que en ustedes También yo estaba Este Pues intenso Acabas de decirle A mi hermano Que es tan culpable Si hay Si hay fraude Si hay un desvío Es tan culpable Él Como ustedes Cuando mi hermano No tiene ni puta idea Lo que han hecho ustedes No, ya no sé Pero güey Precisamente El punto es Que güey Estaría yo Un pinche loco En la vida ¿No? Si quisiera Acabo en el riesgo Mi Mi pedo Olvídate el de Gabriel Mi pedo ¿No te parecería Así totalmente esquizofrénico Güey? Hay mucha gente Esquizofrénica En la cárcel ¿Tú crees que yo Soy esquizofrénico Güey? No, Javier Yo creo que La mayoría de las personas La cagaron No lo hacen pensando Que los van a atrapar No, güey No, no No, no, no Y yo no te estoy diciendo Que tú lo hagas Te estoy diciendo Que aquí está Una situación Y que por cosas Que no le están Informando a mi canal Y si me meto Porque es mi familia Y porque lo que le hagan A él me lo hacen a mí La mayor parte La mayor parte de los villanos No piensan Que están haciendo malas cosas Nadie que hace algo malo Está haciéndolo Pensando que Ay, ojalá me cachen Ojalá se me haga justicia Un día Y obviamente Así en los fraudes Y demás Pues arriesgan Por ganar Algo Y hay veces que El riesgo Pues te lleva A que seas descubierto Y pues pasa esto ¿No? Entonces O sea, no sé si Se los podía haber dicho Mucho más claro Lo que estaban haciendo Era una jalada Y más Porque estaban embarrando A mi hermano Porque mi hermano Se quemó muchísimo Con muchos Como lo platicamos Lo ha dicho Mi mismo carnal En ese momento Por lo menos Para Caeli Mi carnal Era un pasado de lanza Para Germán También O sea Yo se lo dije a Gabriel Necesitamos una estructura No tenemos una estructura Porque la compañía No dan los números Para montar Un legal Un administrador ¿Por qué? Porque ni César Ni Marco Ganan dinero De esta compañía La empresa no ganaba Nada según esto ¿No? O sea Todos sabemos No ganaba nada La gente de Rancho Déjenme decirles La gente de Rancho Está emputadísima Porque cuando ellos Fueron contratados Fueron contratados Para específicamente Algunas marcas Y muchos terminaron Trabajando Para cosas que Se derivaban De campañas Que conseguía Whatever Tumor Entonces ellos sabían Que la campaña De la cerveza O que la campaña De lo que fuera Y entonces Los ponían a trabajar Con mi carnal Y los demás Y había como un rollo Medio poser Ahí entre los que estaban En la productora Diciendo Yo trabajo En una productora Independiente Y ellos sabían Que estaban Trabajando para Proyecto de Whatever Tumor Por lo menos Y entonces Estaban en Carbon Analysis Esto se los digo Como contexto Para que se den cuenta Que para nadie Era un secreto Que la mayor parte De los proyectos Que se encontraban En esos lugares En el edificio Que rentaron En una casa Que rentaron Específicamente Para eso también Pues todo era En torno A lo que estábamos Haciendo A todos los proyectos Que estábamos Desarrollando Perdóname Pero no sabes Del negocio Pues entonces Cuando está el gestor O sea No sé qué pasó Ustedes sí saben Del negocio Pero no se ganó Nada Y nosotros Terminamos Haciendo De lo que quieran No se ha ganado Nada Sí Lo que están diciendo Justamente es eso Por un lado En la plática Se está dando En la que dicen No es que ustedes Ustedes No se tienen Por qué estar enterando Y no les tenemos Que estar diciendo Qué es lo que hacemos Y no hacemos ¿Por qué? Porque a lo mejor Fede o Félix Algunos otros No eran socios Entonces no tendrían Por qué estarse enterando De lo que estaban Haciendo los socios Pero a la hora De estarlos Poniendo a trabajar Ya no eran empleados Ahora eran socios Porque no les pagaban Por todos los guiones Que hacían Y todas las actuaciones Que hacían Era como parte Del paquete Y a quien sí le pagaban A la parte técnica A los que escribían Los guiones Que nunca servían Y que los tenían Que reescribir A todos ellos Ellos sí cobraron bien Por todos estos proyectos Los weberes No cobraron nada Pero lo que tú dices Es una parte Del valor de la compañía Todo lo que hemos hecho Tiene otro valor Y eso no lo van a ver Nunca Y no lo quieren entender Pendejo La compañía vale Ahorita Bastante Y los gringos Le quieren entrar Si ustedes Ya no quieren estar Terminemos con esto Wey Si ya no quieren Bye O sea Obviamente Ya no queríamos Pero no era Bye Así que paga Lo que debes No se trataba de Bye Ya hay cada quien Por su lado Así es mi abuelito Mi abuelito Que es muy necio De repente Cuando está discutiendo Y ya no tiene Ningún argumento Así déjalo Ya Así déjalo Entonces no corresponde A la imagen Y a las cosas Que durante Todos estos años Yo he creído Nos dan un contrato Que me remonta A mis épocas De televisora Ojete De mierda Tratando de chingar Y si te quedas Con nosotros Y si no quieres Trabajar con nosotros No vas a trabajar Con nadie Y te vamos a quitar Todo Las palabras que uso Están fuertes Y si es un hecho No se Si muchas personas Se van a identificar Con esto Pero por lo menos En nuestro caso Es súper común Que nos manden contratos Que obviamente Siempre favorecen Al que los redacta A la empresa Que te está contratando Y que te dan Unas cláusulas Ojetérrimas ¿No? Pendejas Tontas Te acostumbras Y pues obviamente Ya no los firmas Y te dices Wey no te voy a firmar esto Porque tal o cual cosa Pero en ese momento Quien me estaba dando El contrato Era mi representante El que se supone Que estaba cuidando Mis intereses Eso es lo que hace Un representante Un manager Cuida tus intereses Para que no haya Problema después Y te cuida Y no Por eso lo tomé Súper personal Porque yo sabía Las historias Detrás de contratos Y de gente Que había perdido Los derechos De sus personajes O de sus obras O de todo lo que hacían Por haber firmado Ese tipo de cosas Y si lo tomé Muy personal Porque lo habíamos Platicado muchas veces Y eso que tanto Habíamos criticado En eso Se estaban convirtiendo Y nosotros Estábamos siendo testigos Con gran sorpresa Frente a nuestros ojos Los puntos cabrones Del contrato Era la penalización En caso de que Terminaran Disipadamente El contrato Que había una penalización De un chihuadano Para mí era Ese tema Como punto focal A mí nunca me gustó Pero pues güey ¿Cómo le haces Para que no cumplan El contrato? ¿No? Desde el punto de vista De ellos Yo les pregunto Todas las cosas Que han salido Todas las series Todos los personajes La lata El escorpión El estilo de mi hermano Cada una de las cosas Que se les han ocurrido Ustedes no han inventado Nada Nada Ustedes lo dijeron Nosotros nos encargamos De la parte de comercializar Y de producción Para ayudarles Y entonces crecer juntos En ese contrato Ustedes están queriendo Chingar todo Las penalizaciones Del contrato Son bárbaras Y asquerosas O sea Si nosotros Incumplíamos En algo del contrato Tenemos que pagar Directamente Los daños Y perjuicios O la pena convencional En su caso Que se causan De generar a favor De las terceras personas Por el cumplimiento Del artista En el entendido De que W2M Fuere O estuviera obligado A liquidarlos Directamente Estará facultada Para descontar Dichos montos De cualquier cantidad Pagadera Al artista Con motivo Del presente contrato Quedando obligado El artista A sacar en paz Y a salvo A W2M Enterprises Por cualquier acción Y reclamación Que se entendiera En su contra Por cualquier persona Con motivo De incumplimiento Imputable Al artista O sea Ellos ya no Meten Si hay algún problema Con el cliente El que tiene que pagar Es directamente El artista No la empresa W2M Pagar a W2M Una pena convencional Por la cantidad Que resulte De multiplicar Por dos Las comisiones O cantidades Que le hubieren Correspondido A W2M Por incumplimiento Si incumples Me tienes que pagar Era un contrato De 100 mil pesos Pero me tienes que pagar 200 mil ¿Por qué? Pues porque sí Para castigarte Por cabrón Además de todo eso Tenemos que pagar Al W2M Una pena convencional Además de todas las penas Que ya tuvimos que haber pagado Además de eso Una pena convencional Equivalente Al 100% De la cantidad Que el artista Llegue a obtener De cualquier tercero Cuando contrate directamente Sin respetar La exclusividad Pactada En este contrato Ellos podrían tener Sus negocios por aparte Pero si nosotros Hacíamos un negocio Por aparte Teníamos que dar Todo eso Que hubiéramos negociado El 100% de eso Más 50 mil dólares Más la pena convencional Obviamente Pues es de dos partes Si ellos incumplían Tampoco pillan Perdón Te dices Perdón carnal En caso de que W2M Incumpla Cualquier obligación A su cargo Conforme al presente Contrato del artista Notificará por escrito A W2M Nosotros tenemos que notificar Ellos no W2M Contará con 15 días Naturales Siguientes a la fecha De recepción De la notificación Para subsanar El incumplimiento De que se trate No hay penas Aquí nada más es Ah la cagué Dame 15 días Y te lo resuelvo Ese beneficio Para nosotros no En caso de que W2M Haya tomado acciones Razonables Ojo con los contratos Muchachos Cuando meten Este tipo de conceptos Que son totalmente Ambiguos Y que son la interpretación Razonables Que es razonable No existe la definición De razonable Porque la definición Razonable Está en tu cabeza En la mía En la de él Y en todas Es distinto Ha tomado acciones Razonables Para subsanar El incumplimiento Y el plazo Antes mencionado Resulta insuficiente W2M Contará aparte Con una extensión A plazo Para subsanar Que en ningún caso Será mayor A 30 días Naturales Y una vez Transcurrida Esta extensión Sin que haya subsanado El incumplimiento De que se trate El artista Podrá rescindir El presente contrato Sin responsabilidad Alguna adicional A la contenida A este párrafo En caso de que El presente contrato Deje de sufrir Sus efectos Por causas Atribuibles A W2M El artista Deberá cumplir Con los compromisos Adquiridos Además de eso Terminamos el contrato Son unos hijos de puta Me quiero ir No me pagaron Y además de eso El artista Deberá cumplir Los compromisos Adquiridos Y acuerdos Alcanzados Frente a terceros Por W2M Durante su gestión Si tenías un año De trabajo Lo cumples Lo cumples Y ya sé que no me va A pagar este pendejo Pero lo tengo que cumplir Bueno muchachos Estos son como Los principales puntos Me platicaron Que me preguntaron Y que quise Videoreaccionar Para darles Como esta versión Un material Un poquito más Amplio Porque los que vieron La transmisión Escucharon esos audios Nunca antes mostrados Y ahora están viendo Contratos Parte de las Cláusulas leoninas Que existían Y así como esa Había varias Pues bueno Nos vamos Yo soy Alex Botiel Comenta por favor Gracias por estar con nosotros Durante todo este tiempo Pasa la chido Suscríbete Y comparte este video Nos vemos en el cine Y dime que otro anecdotario Quieres Y que es lo que más Te dio risa irónica Y se te sorprendió De todo esto Ya voy pequeño Ya voy Nos vemos en el cine Bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!